Bueno, acá usualmente saludar con un beso solamente se estila entre familiares o entre amigos. Más que nada cuando se presenta uno también puede ser, pero más que nada en un ámbito informal. Cuando por ejemplo uno va a una entrevista de trabajo o tiene una reunión de negocios, lo usual es dar la mano. Por ejemplo, un hombre no puede saludar a un hombre con beso ni formalmente ni informalmente.